Cuento cuarenta y cuatro Lo que sucedió a don Pedro Núñez el Leal, a don Ruy Gómez Ceballos y a don Gutiérrez Ruiz de Blanquillo con el conde don Rodrigo el Franco. Otra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así. Patronio, durante una guerra en que mi patrimonio estuvo en peligro me sucedió que, en la mayor necesidad, unos vasallos míos, de los que yo había criado en mi casa y de los que más tenían que agradecerme, me abandonaron y se pasaron a mis enemigos, y aún se señalaron por el daño que a mí me causaron. Tales cosas hicieron que formé mucha peor opinión de los hombres que la que antes tenía. Por el entendimiento que Dios os ha dado, os ruego me digáis lo que vos creéis que debo pensar de ellos. Señor conde, respondió Patronio, si los que se portaron tan mal con vos fueran como don Pedro Núñez el Leal, don Ruy Gómez Ceballos y don Gutiérrez Ruiz de Blanquillo, o hubieran sabido lo que sucedió a estos tres caballeros, no hubieran hecho la maldad que hicieron. El conde preguntó qué les había pasado. Señor conde, dijo Patronio, el conde don Rodrigo el Franco se casó con una señora, hija de don Gil García de Zagra, mujer muy honrada, a la que levantó un falso testimonio. Ella, lamentándose, le pidió a Dios que hiciera un milagro, de modo que si era culpable, su culpa quedara patente, y si no lo era, quedara patente la de su marido. Apenas hubo concluido su oración, Dios hizo que al conde, su marido, le viniera lepra. Entonces ella le abandonó. Poco tiempo después, mandó sus emisarios el rey de Navarra a la honrada mujer, se casó con ella y fue reina. El conde, viendo que no podía curarse la lepra, resolvió irse en Romería a Tierra Santa, a morir allí. Aunque era muy rico y tenía muchos vasallos, sólo fueron con él los tres caballeros que he mencionado. Estuvieron allí tanto tiempo, que se les acabó el dinero que llevaban, y quedaron tan pobres que no tenían qué dar de comer al conde, su señor. Empujados por la necesidad, resolvieron trabajar como jornaleros cada día dos, quedándose el otro a cuidar al conde. Con lo que ganaban, podían vivir todos. Todas las noches, bañaban al conde y le limpiaban las llagas que la lepra le producía. Sucedió que una noche, lavándole los pies y las piernas, tuvieron necesidad de escupir, y lo hicieron. Al ver el conde que todos escupían, creyó que era por asco, y empezó a llorar y a lamentarse de ello. Para que viera el conde que no tenían asco de su enfermedad, cogieron la jofaina en que estaba el agua con el pus y las costras que de las llagas se le desprendían, y bebieron de ella mucha cantidad. Viviendo con el conde, su señor, de este modo, le acompañaron hasta que murió. Pensando que sería una deshonra volver a Castilla sin su señor, vivo o muerto, no quisieron dejar su cadáver. Algunas personas les aconsejaron que lo hicieran cocer y llevaran los huesos. Pero ellos respondían que no estaban dispuestos a consentir que nadie tocara a su señor, ni muerto ni vivo. Por lo cual, lo enterraron hasta que quedó la carne deshecha y, metiendo los huesos en una arqueta, la traían sobre los hombros. Así venían, pidiendo limosna y trayendo a cuestas los restos del conde, con una información que mandaron hacer de lo sucedido en Tierra Santa. Con mucha pobreza, pero felizmente, llegaron al Languedoc, donde, al entrar en una ciudad, encontraron a muchas gentes que iban a quemar a una señora muy principal, acusada de adulterio por el hermano de su marido. Decían que si ningún caballero peleaba por ella, tendrían que quemarla. Hasta ahora, la dama no había hallado quien la defendiera. Cuando don Pedro Núñez, el leal y buen caballero, vio que por falta de uno iban a matar a aquella señora, dijo a sus compañeros que si supiera que era inocente, pelearía por ella. Fuese entonces para la mujer, y le preguntó la verdad del hecho. Ella le dijo que no había cometido el delito de que era acusada, pero que había tenido deseos de hacerlo. Aunque don Pedro Núñez comprendió que, pues ella había pecado con la voluntad, no podría por menos de venir algún daño al que la defendiera, como ya lo había comenzado, y efectivamente ella no había hecho lo que le imputaban, dijo que la defendería. Los acusadores, al oírle, quisieron recusarle por no ser caballero, pero al mostrar él la información que traían, tuvieron que aceptarle como campeón. Los parientes de la señora le proporcionaron caballo y armas. Antes de entrar en el campo, les dijo él que esperaba, con ayuda de Dios, quedar con honra y salvarla a ella, pero que por haber ella deseado hacer el pecado de que la acusaban, estaba seguro de que le vendría a él algún daño. Puestos en el campo, Dios ayudó a don Pedro Núñez a vencer al contrario y salvar a la dama, pero perdió un ojo. Así se cumplió lo que don Pedro Núñez había anunciado. La señora y sus parientes le dieron a don Pedro Núñez tanto dinero que en adelante pudieron traer los huesos del conde, su señor, con más comodidad. Cuando llegó a conocimiento del rey de Castilla, cómo venían aquellos tres bienaventurados caballeros con los restos del conde, su señor, y cómo habían hecho su viaje tan felizmente, se alegró mucho y agradeció a Dios que tales hombres fueran de su reino. El día que llegaron a la frontera castellana, los salió a recibir, a pie, cinco leguas más allá de la raya, y les hizo tanta merced que todavía sus descendientes viven de lo que el rey entonces les dio. El rey y todos los que estaban con él, por honra al conde y sobre todo a los tres caballeros, fueron acompañando los huesos a Osma, donde los enterraron, después de lo cual se fueron los caballeros a sus casas. El día que Ruy González llegó a la suya, cuando se sentó a la mesa con su mujer, al ver ésta la carne, alzó los ojos al cielo y dijo, Señor, bendito seas por haberme dejado ver este día, pues bien sabes tú que desde el momento que don Ruy González se partió de aquí, no he comido carne ni bebido vino. Don Ruy González lo sintió mucho y le preguntó por qué lo había hecho. Ella le respondió que recordara que, al irse con el conde, le había dicho que no volvería sin él, y le había recomendado mucho que viviese honradamente, ya que nunca le faltaría en su casa pan ni agua, y como él dijo esto, no tenía ella por qué salir de lo que había dispuesto, ni comer o beber más que pan y agua. Del mismo modo, cuando don Pedro Núñez llegó a su casa, al quedarse solo con su mujer y con sus parientes, todos se empezaron a reír de contentos que estaban. Creyendo don Pedro Núñez, que se reían de él por haber perdido un ojo, se cubrió la cabeza con el manto y se echó en la cama. Al verle tan triste, su buena esposa se disgustó mucho, y le apretó tanto que, al cabo, le dijo que estaba triste porque se burlaban de él por ser tuerto. Entonces su mujer se clavó una aguja en un ojo y se lo quebró, diciéndole a su marido que, de este modo, cuando se riera, no pensaría que lo hacía por burlarse. Así Dios premió a estos caballeros por el bien que hicieron. El conde vio que este era un consejo realmente bueno, como a don Juan le pareció también esta historia muy buena. La hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. El bien que hagas nunca será perdido, aunque algunos se porten mal contigo. El bien que hagas nunca será perdido, aunque nunca será perdido, aunque nunca será perdido.